YA COMENZÓ EL COFFEE BREAK DE DÍA A DÍA CON LA PREGUNTA Y VAMOS DIRECTO, PORQUE AHORA YO ESTOY RODEADA DE HOMBRES AQUÍ QUE ME TIENEN... MIREN, SE LE DEBEN... MUCHO HERMONA, MUCHO HERMONA. QUE ME TIENEN QUÉ? SE LE DEBEN... SE LE DEBEN... SE LE DEBEN DECIR TODO A SU PAREJA, TODO RELACIONADO A SU PASADO, SE LE DEBEN DECIR TODO. LA CHE DIJO QUE HAY QUE GUARDAR LOS SECRETOS. YO CREO QUE SIEMPRE, SIEMPRE HAY ALGO QUE TÚ GUARDAS PARA TI, MANO. YO CREO QUE UNO... TANTO ELLA COMO ÉL, AMBOS. ES CONFIANZA. ESTUDIASTA LO QUE TE PREGUNTEN. NO, Y SI TE PREGUNTAN Y NO QUIERES DECIR. NO, Y TÚ LE TIRE TIRAS LA CLÁSICA. EN SERIO QUIERES SABER? NO, ESO ES MALO, ESO ES MALO. ESO ES LA CLÁSICA. YA ESTÁ SUDANDO. ESTÁ SEGURO QUE QUIERES SABER? JAVI, TÚ LE CONTASTE TODO. TODO. ESO NO ES VERDAD. ES MEJOR NI PREGUNTAR. ES MEJOR NI PREGUNTAR. NO, YO CREO QUE CADA UNO... O SEA, SI ES UNA PAREJA QUE EMPEZÓ, CADA UNO TIENE SU PASADO. Y NO HAY POR QUÉ TRAER COSAS DEL PASADO A ESA NUEVA RELACÓN. YO PIENSO QUE SI UDED SE CASÓ, UDED TIENE QUE CONTARLE TODO. 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 PERO SIN QUE TE PREGUNTEN. MÍRAME, MÍRAME. ¿AH? VAMOS A LA LÍNEA. EL SI. EL SI. EL SI. EL SI. EL SI. EL SI. EL SI LE DIJO TODO. LA CAUCHETA, LA CAUCHETA. ÉL SI LE DIJO TODO. LO ESCUCHO BIEN BAJITO. MIRA A VER AHORA. NO, CHICO. AHORA, AHORA. AHORA DIJO. CUÉNTAME, ENCY, SALUDO. ¿QUÉ TÚ CREES? ¿DEBE DECIRLE TODO? DEL PASADO, DIGO, DEPENDE. SI TÚ TUVISTE ALGUNAS CIRCUNSTANCIA, POR EJEMPLO, DE SALUD, TU NUEVA PAREJA TIENE QUE SABERLO. AH, BUENO, ESAS COSAS SÍ. ESAS COSITAS. YO CREO QUE LAS RELACIONES EMPIEZAN DESDE EL MOMENTO QUE TE CONOCES EN ADELANTE. CLARO, CLARO. OYE, Y TODO EL MUNDO TIENE UN PASADO, QUE NO HAY QUE TRAERLE AL PRESENTE. SI TE PREGUNTAN DEL PASADO. PUES TÚ LE CUENTAS HASTA DONDE TE PREGUNTEN. ES CORRECTO. CONTESTO DONDE ME PREGUNTEN. EXACTO. MUY BIEN, MUY BIEN. MÁLO ES QUE SIGAN INDAGANDO. PAS, PAS, PAS. SÍ, YO, POR EJEMPLO, YO CON MI ESPOSO, SI HAY, CUÉNTAME TÚ. CUÁNTAS NOVIAS TUVISTE, O CUÁNTOS NOVIOS TUVISTE. ¿QUÉ ES ESO? TENEMOS A CARLA EN LÍNEA. HOLA, CARLA. SÍ, SALUDO. HOLA, CARLA. CARLA, ¿LE CUENTAS TODO A TU PAREJA? O DEBERÍAS? SÍ. SÍ, YO ENTIENDO QUE SÍ. TODO, PERO TODO DE TODO. SI HAY CONFIANZA, SÍ. PERO HASTA EL PASADO. CLARO, SI SALE A RELUCIR, SÍ, ¿POR QUÉ NO? AH, SI SALE A RELUCIR. CLAVE ESO, MUY BIEN. SI SALE A RELUCIR, POR SI HAY QUE ACLARAR ALGO. PERO SI NO PREGUNTA. PERO SI NO PREGUNTA, NO, VERDAD? AH, NO, NO. BUENO, ES QUE CUANDO HAY CONFIANZA, CUANDO HAY CONFIANZA Y SE HABLA DE TODO Y SALE, PUES MIRA, SE CUENTA. EL QUE NADA DEBE, NADA TEME. ESO ES ASÍ. BUENO, PERO ES QUE TAMBIÉN, IMAGÍNATE TÚ, MI AMOR, VEN ACÁ UN MOMENTITO. TE VOY A CONTAR ALGO QUE PASÓ. NO, SÍ, NO. QUE ESTO, ESTO, NO. NO. NO SE QUIENAN HOY. J.D. ESTÉ EN SINO. CALENCIO. CARLOS PENDER JIMENEZ Y LINDAS PASAN POR UNA SITUACIÓN ESTA NOCHE EN RIMO DE SU AMIGO CON ESO. BIEN PARECIDO. BIEN PARECIDO A ESO. ESO ES HOY A 8. LURDES. TENEMOS A LURDES EN LÍNEA. LURDES. LURDES. AJA LURDES. ¿QUÉ TÚ CREO? ¿LE CONTARÍAS TU PASADO? ¿O TODO? NO, YO ESTO BIEN CON LO QUE DIO VÍCTOR EXACTAMENTE ESO. UNO NO DEBE ESTAR HABLANDO DEL PASADO Y ME ESTAR PREGUNTANDO Y ME BUSCANDO Y AGUAS VIEJAS. EL DE AQUÍ EN NO DELANTE ARRANCIAMOS TU Y YO. EXACTO. EXACTO. MUY BIEN. MUY BIEN. NO TE HAY QUE ESTAR CONTÁNDOLE TODOS LOS DÍAS TAMPOCO. NO, NO, NO. DEBERÍA SER ASÍ. O SEA, SI DE AQUÍ PARA DELANTE NOS CONOCIMOS Y ESTAMOS ENTABLANDO... Y VIEN ACÁ, CUANDO SE DEJA, POR EJEMPLO, ESTAS CON ESTA PAREJA, ESTUVISTE UN TIEMPO, TE DEJASTE UN TIEMPO, 3, 4 AÑOS. LO QUE PASÓ AHI, O SEA, VOLVISTE CON ELLA. LO QUE PASÓ AHI EN MEDIO DE... HAY QUE CONTARLE. TAMPOCO. TAMPOCO. NO ESTÁ. TÚ PIDES PERDÓN ENVÍA FLORES Y EMPIEZA EN CERO OTRA VEZ. O SI TE PREGUNTAN, TÚ PIDES PRÓRROGA. COMO QUE NO, ESO NO PASÓ AHI. VAMONOS PARA LO PRÓXIMO. VAMOS PARA LO OTRO. MIGUEL. MIRA UN HOMBRE, UN HOMBRE. MIGUEL, SALUDO, MIGUEL. MIGUEL. DALE, MIGUEL, CUANDO TÚ QUIERAS. BUENAS TARDE. SALUDO, MIGUEL, SALUDO. TIRA PARA DALANTE, MIGUEL. YO CREO QUE NO TODO SE PUEDE DECIR. UNA COSA ES HONESTIDAD Y OTRA COSA ES SINCERIDAD. OJÁ. OYE. MUY BIEN. ESO ES PA COCA. ESO ES PA COCA. ESO ME GUSTÓ. SI. ¿CÓMO QUE PA COCA? O SEA, COMO PARA ENTENDER ESE... LA DIFERENCIA ENTRE LA HONESTIDAD Y LA SINCERIDAD. PUEDES SINCERO PARA LA PERSONA. HONESTIDAD DE LA RELACIÓN Y DEL BIEN QUE COMIECE EN ADELANTE. Y SER HONESTO AHÍ. Y SI NO TE PREGUNTAN, ¿QUÉ TÚ TIENES QUE DECIR? PASADO ES PASADO. ¿VERDAD? PORQUE NO. PASADO ES PASADO. 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 A UN VEHÍCULO PORQUE VA A LLEVARTELA DE NUEVO. AHÍ ESTÁ. ALE, MUCHAS GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS. ME GUSÓ, ME GUSÓ. ES MECÁNICO ÉL. ÉL ES MECÁNICO ÉL. AH. GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS, MIGUEL. EN FIN, NO SE TIENEN QUE CONTAR TODO. DENOMINADOR COMÚN, PA QUE SEPAS. PARA ESO ESTÁ FACEBOOK. EXACTO. PARA ESO ESTÁ FACEBOOK. BUENO, SEGUIMOS CON MÁS DE DÍA A DÍA. PARA ESO ESTÁ FACEBOOK. VÍSTOR. HEY. HEY. SEGUIMOS, VIN. ME GANERA. ¡Gracias!